Y estamos en pleno corazón de Barrio Ciudadela, donde un vecino ha decidido embanderar su casa y no es literalmente, ha cubierto toda su vivienda con una enorme bandera celeste y blanca. Péntenos, ¿cuándo surgió la idea de poner esta bandera enorme en la puerta de tu casa? Bueno, la verdad que yo soy fanático de la bandera y bueno, antes que comenzara, me dio un gusto y bueno, hice hacer esta bandera y la puse en todos los partidos. Así que ahora la voy a dejar hasta el domingo. ¿Podríamos decir que fue la cábala para llegar a la final? Sí, sí, gracias a Dios tuvimos suerte y bueno, y si ahora llegamos a salir campeón con toda la suerte que tengamos, la voy a poner ahí en la avenida, voy a cortar la avenida. ¿Cuántos metros tiene la bandera? Tiene 9 por 5, 9 de larga por 5 de ancho. ¿Y qué te dice, por ejemplo, a tu señora? Por ejemplo, ¿le gusta que esté así la bandera celeste y blanca acá en este momento? Al principio no, le da vergüenza por lo que hacen los vecinos, pero pasan los vecinos o gente y se para y saca fotos y bueno, eso uno lo siente, es un orgullo para uno, ¿cierto? Que todos defendemos nuestros colores. Orgullo por nuestro país, estamos recontentos por los compañeros, el grupo, el equipo, salir campeón, ojalá. ¿Cómo se siente vivir ahora la final, no? Nada, como dijo la Paula, orgullo y, no sé, pasión por Argentina. ¿Qué es lo que a vos te transmite tu padre, tu familia, en cuanto a este espíritu futbolístico? Me transmite mucha felicidad, muchos sentimientos y, sobre todo, muy buena fe y demás cosas que uno siente por un equipo. Antes de todo, no perder la esperanza, digamos. Sí, no hay que perder nunca la esperanza. ¿Qué te dicen tus amigos con respecto a esta bandera, no? Que de repente vos los invitas a tu casa y vienen y vos les podés decir tranquilamente, vengan a la casa en bandera, ¿de qué te dicen? ¿Te han dicho algo? Sí, que está buenísima y que todos esperan que vayamos al Patio Balmo con ella. ¿Qué le parece el ejemplo de su sobrino acá con la bandera y con toda su familia alentándole a Celeste Blanca? Bárbara, bárbara, sí. ¿Cómo ha vivido este mundial? Tensionada, pero bien, pero bien. El loco de la bandera es mi marido. Usted es la señora de la casa que yo le preguntaba hace un ratito a su marido, ¿qué opinaba su esposa al respecto de la casa? Siempre la mujer quiere tener la casa impecable, con la puerta, la entrada perfecta. De repente una bandera, ¿qué le parece? Bueno, él pone la bandera siempre que tiene un mástil grande, el cuadro de él que es Belgrano, y todo el barrio lo conoce por la bandera de Belgrano. Y ahora hizo hacer esta y bueno, al principio me da vergüenza, pero después me da orgullo. Argentina, ¡Ahora! ¡Es la verdad! ¡Si no me da! ¡No se me cae, no se me cae! ¡Ahora! 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 ¡Decime qué se siente! ¡Ele, cabra, 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 cabra! ¡Ahora! ¡Si no me da Enjoy your party! ¡Ahora!